El amor Me vengo a buscar, ya no me aguanto sin verte, viviendo sin ti, me estoy muriendo de pena, me vengo a humillar, a verte así te conmueves, y olvidas que un día, sin quererlo, te ofendí. Sin ti en la vida, no tengo a ningún que suena, cuando te fuiste, para mi todo acabó, pero te vengo a buscar, ya no me aguanto sin verte, estando contigo, que bonito es el amor. Te vengo a buscar, chaparrita. Música Te vengo a buscar, ya no me aguanto sin verte, viviendo sin ti, me estoy muriendo de pena, me vengo a humillar, a ver si así te conmueves, y olvidas que un día, sin quererlo, te ofendí. Música Música Música